Cuba Información El expreso y disidente cubano Diosiri Santana narraba el pasado 23 de mayo una escena de brutalidad policial hacia varios de sus compatriotas. Los arrastraron en el suelo, les golpearon la cara, el brazo, uno tiene la nariz partida y un pie. Cualquiera podría pensar que su acusación se dirigía contra la policía cubana, pero no. Santana narraba la actuación de la Policía Municipal de Madrid al arrestar a cuatro expresos cubanos acampados frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Estoy preocupado por esta situación, yo nunca había visto esto en España, decía otro de los disidentes, Francisco Bacallao, en referencia a la violencia policial. Un comentario un tanto cínico, tratándose en este caso, de una persona que reside desde hace años en Madrid, donde apenas unos días antes la policía había desalojado con mucha mayor violencia a decenas de personas del movimiento 15M en la cercana Puerta del Sol. El motivo de la protesta de los cubanos era el fin de la ayuda económica que entregaba el gobierno de España a los 115 expresos y 647 familiares acogidos en 2010 y 2011 por el anterior ejecutivo tras un acuerdo con gobierno e Iglesia Católica de Cuba. Recordemos que a los pocos días de su llegada a Madrid, dichos expresos rompían con el propio gobierno que les acogió el de Rodríguez Zapatero y varios de ellos viajaban a Bruselas de la mano del Partido Popular para defender la política de mano dura y sanciones contra su país contenidas en la llamada posición común europea. Esto es un maquillaje del gobierno cubano, un maquillaje del gobierno cubano que persigue un solo objetivo, entre tantos otros, pero fundamentalmente un objetivo, que le retiren la posición común, la posición común que se adoptó cuando el gobierno de Aznar en el 1996. Y creo que es una aberración retirarle la posición común a Cuba. Lo curioso es que ahora, el gobierno del Partido Popular, en pleno apogeo de recortes presupuestarios, es quien ha decidido no prorrogar su ayuda económica, acabados los 18 meses de cobertura firmados en el acuerdo de acogida. El Partido Popular ha rechazado incluso una propuesta del grupo Unión, Progreso y Democracia, UPyD, para destinar 2 millones y medio de euros a estas personas. Y es que quienes, curiosamente, abogan por la implantación en Cuba de un sistema de libre mercado capitalista, son ahora devorados por este. En abril, se suicidaba en Canarias uno de ellos, Alberto Santiago de Ubuchet. Su familia apuntaba que no pudo aguantar la incertidumbre tras el anuncio del fin de las ayudas. La penuria económica se ha hecho común al colectivo. Bárbara Pura Yurubí Dueñas, familiar de uno de los expresos, advertía desesperada en una carta que puede perder la custodia de su hija por no poder mantenerla económicamente. Y varias personas del grupo muestran ya, sin reparo alguno, su deseo de regresar a Cuba. ¿Qué usted le pediría al gobierno? Que nos regrese a nosotros de nuevo. Si nos van a tener en la calle, que nos maten para Cuba. Que en Cuba cada quien tiene su casa. Para otras personas, sin embargo, la solución se encuentra en Estados Unidos. La dama de blanco Sabina Martín exigía así, hace unos meses, su traslado a ese país. Cuando vinimos de Cuba hacia España, nada de lo que se nos ha prometido se ha cumplido aquí en este gobierno. Queremos irnos a los Estados Unidos. Y si no, que aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica, que es donde se defienden verdaderamente la democracia y los derechos humanos. Esta persona sigue siendo presentada en medios españoles como luchadora por los derechos humanos en Cuba. La web de Unión, Progreso y Democracia, partido que ha hecho bandera del anticastrismo y que ha afiliado a varios de ellos, describe a Sabina Martín como una luchadora por la libertad y una mujer con un gran sentido común. Repasemos algunas de las muestras de su particular sentido común. En junio de 2011 fue expulsada, junto al resto de su familia, del centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, en la ciudad de Málaga, debido a las agresiones físicas entre ellos, las amenazas e insultos a los trabajadores, la introducción de alcohol y armas blancas en el centro y el abandono de los talleres ocupacionales. Sabina Martín explicaba a la agencia EFE que detrás de su expulsión de este centro de Málaga estaba, como no, el gobierno cubano. Su marido, dando muestras también de un gran sentido común, acusaba a CEAR de desalojarles mediante un despliegue militar. Y el director del centro buscó una orden ministerial y nos sacó con un despliegue militar. Durante su acampada de protesta en Madrid, Sabina Martín denunciaba, de esta manera, que su vida y la de sus familiares se encuentran en peligro. Esos chicos que estuvieron aquí nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a dar candela y es por eso que yo digo, que la vida de nosotros aquí en este país peligra, peligra la vida de nosotros porque todas esas cosas que nos han hecho nos han hecho para provocarnos y para que sucedan estas cosas. Es por eso que yo le pido a cualquiera persona que pueda ayudarnos a sacarnos de este país, que nos saquen. Un medio de Miami hablaba incluso de que agentes encubiertos amenazan su seguridad. En los últimos días la situación se ha agravado porque aseguran que agentes encubiertos se están acercando a la dama de blanco, Sabina Martín, y temen por su seguridad. La dama de blanco acusaba además al gobierno cubano por su actual situación, al no informar de los problemas económicos en Europa. En Cuba nadie sabe que en España hay tantísimos parados y las cosas están tan mal, decía un medio, añadiendo que de haberlo sabido no habría aceptado venir. Es decir, quienes siempre han acusado a los medios cubanos de exagerar los problemas del capitalismo, ahora denuncian que no lo hacen lo suficiente. Otro absurdo que cae por sí solo con solo conectar la televisión cubana, cuyos espacios informativos sobre la crisis y el desempleo en Europa son casi diarios. Pero al margen de los casos más esperpénticos, el drama de este colectivo es la repetición de una vieja historia, la de la utilización política de un grupo de personas a quienes primero el gobierno de Estados Unidos financió y organizó como ariete contra el gobierno cubano, a quienes posteriormente la derecha europea llevó a instituciones y medios para respaldar su política de sanciones a Cuba y a quienes posteriormente se dejó abandonadas a su suerte. Los nombres de muchas de estas personas como el de Diosiri Santana, el mismo que denunciaba la violencia de la Policía Municipal de Madrid aparecen en manifiestos de apoyo a las posiciones más extremas contra su propio país, en favor del mantenimiento de la posición común europea, de la prohibición de los viajes a Cuba desde Estados Unidos, incluso del bloqueo económico a la isla. Es una vieja historia que se repite desde hace más de 50 años, antes en Miami, ahora en Madrid.